Hace tan solo dos meses, el 28 de septiembre, nos reuníamos en León, en el Palacio de los Guzmanes, para apoyar un ilusionante proyecto. León, Manjar de Reyes, León presentaba su candidatura formalmente para la Capitalidad Española de la Gastronomía 2018. Hoy podemos presumir de que Manjar de Reyes, León, ya es una realidad. Y de que nuestra ciudad de León será la nueva Capital Española de la Gastronomía 2018, a partir de la próxima Feria de Inturno, alcalde, en el que formalmente os cederán el testigo de la ciudad de Huelva. Sin lugar a dudas, León, Manjar de Reyes, es un proyecto que habla de la grandeza, habla de la variedad, habla sobre todo de la calidad, diría que de la excelencia, de la riqueza gastronómica de nuestra tierra, en especial de León, de la ciudad y de la provincia. Un proyecto que habla también de esfuerzo colectivo, la suma de muchos leoneses, de muchos castellanos y leoneses, de muchos españoles que hemos sumado compromiso e ilusión para que este proyecto sea una realidad. La gastronomía de Castilla y León es uno de los principales recursos de nuestra tierra, es uno de los principales atractivos turísticos que tenemos. Y el esfuerzo conjunto de administraciones de la mano del sector privado en los últimos años, por impulsar esa oferta gastronómica, ha hecho que actualmente ya se identifique a Castilla y León como uno de los destinos turísticos de preferencia, como uno de los mejores turísticos gastronómicos de nuestro país. En concreto, la oferta de León tiene un papel fundamental, con productos de reconocimiento internacional. Sirva a título de ejemplo la cecina de León, el botillo del Bierzo, las mantecadas de Astorga, la alubia de la Bañeza, la lenteja de Tierra de Campos, el queso de Baldeón, los pimientos del Bierzo. También tenemos magníficas marcas de garantía, como la cecina de Chivo de Vega Cervera, el hechazo de las montañas del Teleno, el puerro de Sahagún, la pera Conferencia y la castaña del Bierzo. También tenemos denominaciones de origen, la manzana reineta del Bierzo, los afamados vinos de la provincia, la denominación de origen Bierzo y la denominación de origen Tierra de León, entre otros muchos productos que agradan a todos los paladares. La enorme variedad, la calidad, sobre todo, como les apuntaba, de nuestros productos agroalimentarios y la creatividad y el buen hacer de nuestros profesionales, han convertido a la gastronomía de León, capital y provincia, en un atractivo turístico en sí mismo. Un atractivo que es refrendado por la prestigiosa guía Michelin, que ha distinguido al restaurante Cocinandos de León con una estrella. Y una calidad que es avalada por los datos, datos que quiero compartir con ustedes. En el primer semestre de este año, el impacto económico del turismo gastronómico de Castilla y León ha sido de más de 222 millones de euros. Un crecimiento espectacular respecto al mismo periodo del año anterior. Más de un 28%. Y según las encuestas que manejamos y que inciden en los gustos y las preferencias de nuestros visitantes, tenemos que señalar que la gastronomía es la segunda actividad más realizada por aquellos que nos visitan, detrás tan solo de la visita a nuestros magníficos monumentos, de los cuales nos sentimos orgullosos también en Castilla y León. Pues con estos magníficos datos, con ese título de León, Manjar de Reyes, Capital Española de la Gastronomía, nos encontramos hoy en Intur. Y este es solo un paso más en la cadena promocional que estamos llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento y con la Diputación de León. Un programa de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico de Castilla y León 2017-2018, en el cual estamos apostando también por nuestra presencia en ferias nacionales e internacionales. Recientemente hemos estado en la Feria Gastrónoma de Valencia, hemos celebrado la segunda semana europea del turismo, estamos celebrando las jornadas gastronómicas Buscasetas con la participación de 174 restaurantes de Castilla y León, hemos celebrado el primer foro internacional del Ibérico en Salamanca y hemos presentado en Madrid el primer concurso internacional Cocinando con Trufa, que celebraremos en Soria los días 4 y 5 del mes de diciembre. Estas últimas actividades tan solo en el último mes, para que se hagan una idea de las magníficas campañas de promoción de las diversas actuaciones que estamos desarrollando. Pues bien, centrándonos ya en León, Manjar de Reyes, tengo que señalarles que el compromiso de la Junta de Castilla y León con la capital española de la gastronomía es total, como lo fuera ya en el año 2013 con la ciudad de Burgos. Apostamos por el desarrollo al sector, apostando por la mejora en la calidad de su oferta, por el incremento en la excelencia. Y durante los últimos cuatro años se han subvencionado 76 empresas en León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, con más de un millón de euros en inversiones, en infraestructuras, en servicios y en equipamientos. Un compromiso que se traduce en una colaboración permanente, no solo en el ámbito económico, sino también, como les apuntaba, desde el ámbito promocional. Y especialmente estamos haciendo un esfuerzo a nivel internacional, donde acudimos a mercados seleccionados, en función del interés y la demanda. Hemos presentado ya el producto León Manjar de Reyes a más de 40 operadores turísticos nacionales e internacionales en un mercado de contratación celebrado en la ciudad de León. Lo hemos hecho en la Feria de Turismo de Londres y estamos llevando León Manjar de Reyes a nuestras ferias nacionales e internacionales. Y lo vamos a seguir haciendo. De la mano del Ayuntamiento vamos a desarrollar unas jornadas inversas de turismo cosmopolita, en las cuales también contaremos con la Oficina Española de Turismo de Londres. Organizamos viajes de familiarización con operadores turísticos italianos. Estamos llevando a cabo una importante estrategia de promoción turística que va a desarrollar Castilla y León en el exterior con presencia en 11 ferias internacionales. Estamos trabajando también con el Instituto Cervantes, con las casas regionales, a través de acciones promocionales, a través de canales en línea y de canales de Tour España, de oficinas de España en el extranjero. En definitiva, también queremos colaborar con el sector leonés a través de cursos de formación en colaboración con el Ayuntamiento que podrán potenciar el ya buen hacer de nuestros profesionales. En definitiva, estos son algunos ejemplos de la colaboración de la Junta de Castilla y León con la Ciudad de León. No solo, querido alcalde, en este magnífico evento que nos convocará a todos en León en 2018, sino en vuestra promoción turística, en vuestra promoción cultural. Pero, sobre todo, queremos centrarnos en la gastronomía, en la magnífica gastronomía que tiene León y que podrá lucir en el próximo 2018. León, capital española de la gastronomía, y ya voy concluyendo, es la suma del esfuerzo entre instituciones y el sector privado. Querido alcalde, mis felicitaciones por tu incansable trabajo, por haber sabido aunar esfuerzos, tantos apoyos, tantas ilusiones en un proyecto, en un sueño, como decía tu concejala, que hoy ya es una realidad. Todo nuestro apoyo para ese intenso 2018 y nuestra felicitación. Muchas gracias.